Supongo que ya lo tengo a Eduardo Paladini en línea, que es un amigo de consulta. Yo tengo tres, cuatro, cinco amigos de consulta. Uno de ellos es Eduardo, a quien le agradezco un montón. ¿Estás, Eduardo? Sí, ¿qué hacés, Macu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. La próxima vez me teme directo, porque si voy a hablar con Messi, voy a hablar con Di María, después aparezco yo y la gente va a decir, apagamos la red y volvemos después. Pero viste qué invitados que tenemos, ¿no? Andrés Jatún, que es maravilloso. Hoy lo enganché a Andrés hablando de política, por eso quiero hablar con él, que aparte es un crack. Damián Dipache, que de la economía de casa y de la economía más amplia y más grande también sabe un montón. Periodista muy especializado en eso. Bueno, Susana Valvo, que como a todos nos encanta el vino, Susana es la primera enóloga argentina, es una maravilla de empresa la que montó. Y después el ninja, si querés esta noche y no tenés nada que hacer, te invito a esa mesa que el ninja me invitó para ir a ver lo de Arte Marcial en mixta. Y decirle que somos amigos, por las dudas, ¿no? ¿Qué? El ninja, eso hay que ser amigo. Decirle que somos amigos. Me contó una serie de anécdotas, no te lo pierdas, después de vos va a estar él, una serie de anécdotas de cuando era guardaespaldas, un personaje espectacular el ninja. Así que hoy vamos a hablar de... Vos igual no te hagas el distraído, porque yo te sigo en redes y le das mucho al gimnasio, vuelo, no te digo que sos el ninja, pero estás en carrera todavía. No, pero ¿sabés lo que son esos muchachos? Avanzan y te pegan 30 trompadas en una... No, no, son impresionantes. Son toda gente de paz. Todo tipo que le guste el boxeo, esas cosas, no se enojan demasiado, ahora que no lo hagas enojar. No, viste, bueno, el protagonista de Gana Hermano que ganó, Marcos... Sí, el tucumano, el tucumano. Si hay algo que vos decís, que es el tucumano salteño, bueno, no, pero si hay algo que vos decís, ese chico no se pelea nunca, y también hacía artes marciales mixtas, se ve que tienen otra persona adentro. Vos sabés que yo tengo distintos, ahora que hablamos, yo también te sigo, Eduardo, como sabés, ahora que hablamos de esto, yo tengo dos o tres gimnasios, a mí me gusta entrenar, lo hago por una cuestión física, pero también por estética, por todo, ¿no? Yo no consigo un día, yo digo siempre me voy a trabajar en vez de me voy a entrenar. Me voy a trabajar porque para mí es un trabajo guardar la salud, viste, tener esa reserva de salud que todos necesitamos, ¿no? Y esa suerte que también no te toque cualquier cosa, ¿no? No, y también absolutamente macu mental. Bueno, en mi caso uso la actividad física, con mucho contacto con la realidad, con la realidad argentina, ¿no? Con los temas económicos, sociales, políticos, la actividad física también sirve para despejar bastante mucho la cabeza. Entonces yo tengo dividido algunos gimnasios, viste, todos se hacen fierro, yo hago lo mismo en todos lados, corro y entreno, bicicleta, fierro, pero, por ejemplo, el que estoy yendo ahora, Ocampo, es muy fierrero, entonces vos podés hacer fierro todo el día, que sos un flaquito al lado de los pibes, viste, no sabés lo que son, son todos patovicas, viste, o sea, y los pibes es un trabajo, todos participan de categorías, de diferentes categorías, viste, no es que participan, ellos dicen, bueno, no sé, se anotan, están, viste, incluidos en los concursos, viste, van, compiten, en competencia están. Así que, bueno, uno siempre tiene algo mejor para mirar, pero bueno, hacemos lo que se puede, Eduardo. Lo que se puede, totalmente. Bueno, te vi, escúchame, te leí ahí un poquito, me lo has dicho en otras notas, Eduardo, iniciaste como periodista deportivo, fuiste a Parabrisa, ahora ya sos un editor responsable de política y todo en Clarín desde hace muchos años, y también sos hinchas de San Lorenzo, ¿no? Sí, 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 ya hemos disfrutado mucho el triunfo. Ganaron, 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 ganaron. Sí, 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 yo siempre digo en broma, el perrito debe tener la calidad de Messi, pero bueno, mide 1,56, yo creo que va a la montaña rusa y no lo dejan entrar. Y el tipo figura en el fútbol profesional. Bueno, pará, pará, que Morales, que ahora volvió a Racing, también, es muy chiquito y jugó muy bien en Racing, en Vélez. Frasquito, claro, totalmente. Pero hizo un gran partido con Boca, el perrito. Sí, 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 muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. En los hinchas de San Lorenzo encontramos, así como River encontraron a su Gallardo, nosotros encontramos a nuestro Insuba, con un look particular, ¿viste? No sé si el tipo va a ir a San Tomas o a dirigir a San Lorenzo, pero ese look ochentoso, pero estamos muy contentos. Bueno, yo te tengo que decir, para empezar hablando de política, de fútbol, después la política, que no le tenía nada de confianza a Insuba, que ya había estado en otras oportunidades, yo creía que no le iba a encontrar la vuelta, así como no le tenía confianza a Gorosito en gimnasia, le fue bastante bien, y ahora en Colón está mejorando. Sí, 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 de a poquito, de a poquito. Bueno, ¿cómo venís con las encuestas? ¿Qué te está llegando? ¿Qué tenés? Después hablábamos de política, pero ¿qué tenés fresquito de encuestas? Sí, mira, yo voy mirando mucho los números, también lo que dice la política, lo que dice el círculo rojo, y por decirte, si vos me decís, bueno, fresco, a flor de piel, dos cosas que están circulando ahora, una es que está cayendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, posiblemente efecto la matanza, pero también es muy difícil desagregar la provincia de Buenos Aires de un gobierno nacional que tiene una mirada muy negativa. Se da un caso, si querés, parecido al de Vidal, es previo a la elección de 2019, respecto a Macri, que pese a que Alberto Fernández y muchos candidatos del oficialismo medían mal a nivel nacional, Kicillof sigue siendo el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese aura que tenía Kicillof está empezando a tener algunos agujeritos. Y otra mala noticia para el Frente de Tos a nivel nacional, que también uno empieza a escuchar salteado de algunos encuestadores y empieza a aparecer en algunos estudios, es esta duda que también instaló Macri en una de sus últimas apariciones públicas que tuvo, de decir, che, a ver si el que va al balotar conjuntos por el cambio es mi ley y no es un candidato del Frente de Tos. Y ahí la pregunta, ¿puede quedar tercero el candidato del gobierno? Bueno, es otra de las discusiones que se está instalando ahora. Bueno, esta semana la frase de Javier, Javier Milley, que yo lo conozco hace más de 10 años, cuando estuvo en Pinamar, yo viste que hice radio en Pinamar, creo que salimos en algún momento con vos, Javier vino al estudio, al único estudio que vino y al único radio que le dio una nota fue a mí, y también nos quedamos como una hora y media, hicimos un vivo, lo sigue un millón y medio de seguidores, tiene en Instagram Milley. Y me dijo, yo no me acuerdo si me lo dijo al aire o me lo dijo en forma privada, pero me dijo, Macu, si yo llego al balotar, gano, que fue la frase que dijo esta semana, ¿no? Sí, ahí hay una duda, y es todo, todo, tablero de arena y mucha especulación en la teoría respecto a qué candidato le convendría a Milley enfrentar en un balotar. Muchos dicen si tiene un candidato más moderado como Larreta, como puede ser eventualmente Massa o incluso Daniel Scioli, creen que eso lo puede llegar a perjudicar, que hay un público que todavía no está listo para pegar ese salto a un candidato tan extremo y tan disruptivo como Milley. La pregunta que se hacen algunos y podemos hacer, bueno, ¿qué pasa si Milley va a un balotar contra Patricia Bullrich, que serían como dos halcones juntos? Bueno, ahí hay una duda muy grande de lo que puede llegar a pasar. Hasta ahora, la verdad, el electorado argentino, si bien dio algunos apoyos particulares a candidatos por fuera, que vienen por fuera de la política como en el caso de Milley, nunca la sociedad masivamente dio el paso para elegir un presidente de esas características. Bueno, la gran duda es si esta puede ser la primera vez. Claro. Mirá, esta semana en la que pasó el CICIP, viste que es la cámara esa que llevó el otro día... Sí, justo donde decíamos lo que dijo Macri y lo de Milley fue ahí. Claro, claro. Bueno, vos hablaste del círculo rojo. Yo tuve el placer y el honor ahí que Orniquián cuando era presidente de esa cámara Eduardo me contratara y yo fui, presenté esa reunión durante dos años o tres años en el Alvear. ahora cambió y yo decía ¿por qué cambió? Porque siempre el CICIP va al Alvear cambió porque ahora el presidente es de acá de la ciudad rural. Claro, sí, sí, se hizo una rural del encuentro. Claro, pero por eso, pero porque el presidente del nuevo presidente del CICIP es creo que el presidente o alguien muy importante de la rural entonces se trajeron ese evento acá que lo que me llamó la atención y estuvo bien era que primero estuvo a la mañana Macri o al mediodía Macri a las 3 de la tarde Patricia Bullrich y a las 18.30 como para que nadie se cruzara con nadie la reta, ¿no? Sí, venían de una semana tremenda, de una reacción que si vos me preguntás desmesurada en función al hecho que la provocó, ¿cuál es el hecho que la provocó? La convocatoria de la reta, lo que se llama elecciones concurrentes, los porteños vamos a votar el mismo día para presidente y para jefe de gobierno pero en dos formatos distintos, una urna tradicional como la etapa de papel para presidente y lo que se llama el voto único electrónico que es bastante simple, la gente no se tiene que asustar, ya se usó en la ciudad de Buenos Aires en el 2015, se usó en Salta hace bastante tiempo para elegir jefe de gobierno. Bueno, uno lo que se pregunta es, ¿tanta reacción tan potente de Macri, Bullrich e incluso Vial por una convocatoria a una elección sonó desmesurado y evidentemente ahí hay una pelea de fondo más fuerte que cómo se va a votar en la ciudad de Buenos Aires y el SISIP lo que hizo es, bueno, que no se crucen, ¿viste? Como una expareja que se divorció, bueno, un almorzario y otro ajeno. Me llamó la atención una cosa, Eduardo, que el SISIP básicamente en el Alvear, que fue su lugar histórico, en el Alvear de la calle Alvear, era un almuerzo, ¿no? No duraba más de tres y media de la tarde ese almuerzo y acá casi todo el día por lo que vi. Sí, 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 expusieron, bueno, también estuvo Milley, cada uno expuso, todos los candidatos, Macri habló de los líderes que solo se preocupan porque esta es la mía, después Bullrich dijo que hay que tener coraje, dos mensajes que algunos interpretaron contra la RETA, bueno, la RETA fue con su discurso más moderado y tradicional, de alguna manera hubo chispazos, pero si vos me preguntás de lo que están diciendo en privado es tratemos de calmar un poco la pelea, se supone, vamos a ver, viste cómo es la política, que en los próximos días la pelea, por lo menos respecto a lo que fue la convocatoria de las elecciones porteñas, se debería ir disipando. Claro. Eduardo, te hago una pequeña reflexión y después te pido la tuya, que es la siguiente, o sea, es decir, Macri se hizo fuerte desde la capital federal, alguna vez y en la primera elección la ganó de la Rúa cuando el pacto de Olivos determinó que Alfonsín pidió que la capital tenga autonomía. A ver, así como los radicales se hicieron dueños en ese momento de capital federal, de algún sentido dueños entre comillas, ahora Macri me parece que tiene ese temor, ¿no?, de perder su bastión, me parece que ese es un poco el motivo de, además de cómo lo enfrenta como para, la reta como para marcar un poco la cancha y para decir, bueno, a partir de ahora te estoy enfrentando. Sí, y de ahí podés hacer, Macri, un análisis político y un análisis económico. El análisis político, genuinamente, Macri dice, nos costó tanto conseguir la ciudad. en el 2007, el PRO nace en la ciudad que es como decir, viste, te sacan a tu niña bonita. En ese sentido, no hay dudas de que es genuino el enojo de Macri con esta apertura que tuvo, sin dudas, la reta con lusto y que genera algún ruido interno respecto a quién puede ganar la elección. Y el otro económico es la ciudad más rica del país. A ver, cómo decirlo, de ahí se financiaron campañas presidenciales. Macri era jefe de gobierno de la ciudad y de alguna manera, digamos, la campaña la pudo hacer siendo jefe de gobierno de la ciudad. Es decir, no solo se trata de un tema simbólico de lo que significa políticamente, sino que es una caja muy importante. No al nivel de la provincia de Buenos Aires, pero debe ser la segunda caja más importante del país. ¿Y cómo entendés lo de Jorge Macri? ¿Por qué? O sea, más allá del acuerdo que tiene con los radicales y con Lutó y demás, ¿por qué crees que no le da ese paso? Bueno, incluso puede que esté proscripto para candidatearse Macri, Jorge. Sí, ahí digamos, yo creo que a la reta hay que entenderlo que su obsesión y su objetivo único, principal y mayor es ser presidente. Yo me acuerdo que dice una nota, no me gusta hacer autorreferencial a la reta, pero debe ser hace, no sé, más de 10 años y me acuerdo que el título de esa nota en un reportaje de verano, buscamos un título descontracturado, fue, yo le dije a mi psicólogo, yo le cuento a mi psicóloga que quiero ser presidente. En ese momento es como que Felipe Miguel lo dijera, o sea, estaba como corrido en el tiempo, pero ¿por qué lo recuerdo? para entender cuál es la lógica de construcción de la reta que hoy nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, ya llevo 8 años de jefe de gobierno, es uno de los principales actores de la política, pero digamos, hasta por su aspecto físico, su manera de hablar, nadie creía que podía llegar a donde llegó. Bueno, la obsesión central de la reta es ser presidente y todo lo que transcurre en el medio, digamos, va a dar todos los pasos necesarios intermedios para ser presidente. Si eso implica, y no digo que esté trabajando para eso, pero si eso implica que el PRO pierda la ciudad, en todo caso será un mal menor. Es decir, la reta privilegia su alianza con los radicales, hoy la tiene con Lustó y también con Gerardo Morales, la reta analizó que si no, digamos, si no permitió una competencia un poco más pareja en la ciudad, no iba a poder cerrar esa alianza con los radicales y no le importa si ahí hay un mayor riesgo de que el PRO pierda la ciudad. Aparte, en contra de la reta y a diferencia de Macri, Macri a su manera tenía dos sucesores de peso, posibles sucesores de peso como la reta y Michetti. Hoy la reta no construyó un sucesor dentro de la ciudad, por eso lo terminaron importando a Jorge Macri, no va a ser el primer caso ni el último que una persona cambia de distrito, pero también en algún punto hace ruido que el PRO que gobierna desde 2007 tenga que traer al primo de un expresidente que es intendente de Vicente López, digo, no había nadie dentro del PRO en la ciudad que pudiera cumplir ese rol y esto lo digo sin, no lo digo en desmedro de Jorge Macri que tiene una actuación como intendente valorada, pero se generó esta situación particular y una manera de condicionarlo a Jorge Macri, la reta mantiene vigentes las candidaturas de Fernán Quirós, sobre todo Soledad Cuña no mide y todos descuentan y se va a terminar trabajando, pero mantiene a Fernán Quirós como un potencial candidato porteño. Claro, al momento ¿quiénes serían? Quirós, Acuña y Lustó. Sí, bueno, y Jorge Macri, pero Lustó ya está claro del lado radicalismo. hay tan duda ahí, ¿no? Claro, sí, y bueno, y Jorge Macri y Quirós son los dos que quedan en carrera, tanto dentro del lado de la reta, del lado de los radicales y del lado de Elisa Carrió, ellos dicen que no van a hacer ninguna presentación en la justicia vinculada con la validez de la candidatura de Jorge Macri. Ahora, una vez que Jorge Macri se presente y es que lo hace como candidato o vos viste cómo es esto, te aparece un abogado que no sabe de dónde sale y después tirás de la piola y resulta que viene de alguna terminal política que no aparece alguna presentación que pueda generar alguna duda. En charlas privadas Jorge Macri le mostró papeles, la reta ha dicho públicamente que él cree que Jorge Macri puede ser candidato, pero es una piedrita que está estorbando también la relación. Claro, me imagino que en un hipotético, en una hipotética presidencia de la reta tiene que haber hecho o hablar con los radicales, no sé, vos por ejemplo, ¿quién te estarías imaginando supuestamente que sea presidente de la reta como jefe de gabinete, por ejemplo? ¿Pensás en un Morales? ¿Pensás en un radical? No sé, bueno, Morales no habré que descartarlo como candidato a vice, pero está claro que a diferencia de cómo conformó Macri su gobierno, Macri gana la interna desde el PRO y después, si bien él incorpora radicales, Oscar Aguad, por ejemplo, que fue ministro, José Cano, que tenía el Proyecto Belgrano y podemos nombrar otros radicales, eran radicales que incorporaban casi a modo personal, bueno, te llevas bien con Macri, con un amigo de Macri, venga un radical para acá, pero no había un acuerdo con el radicalismo estructural para incorporarlo a la coalición de gobierno, eso es lo que cambia la reta, la reta busca un acuerdo más formal con el radicalismo y cuando vos en política hablas de acuerdo significa cederle cargos, no hay ningún misterio, entonces hay o la vicepresidencia o la jefatura de gabinete o cierta cantidad de ministerios si la reta es presidente seguramente van a ir para el radicalismo. Te hago la última pregunta, estamos hablando con Eduardo Paladini, Eduardo, hablaste de provincia de Buenos Aires, hablaste de Kicillof, esta semana se supo que está bajando un poco en la consideración de la gente o en las encuestas ese número, vos lo atribuís obviamente un poco el tema de lo de Berni, etcétera, pero es un, digamos, es un problema importante, como bien lo planteaste vos, como que sube en las encuestas mi ley para el kirchnerismo y el justicialismo, pero también este de provincia de Buenos Aires es una oportunidad para que crezca la oposición. Sí, te diría que a algunos dirigentes les preocupa más la caída de Kicillof de lo que pueda pasar a nivel nacional porque directamente ya serán perdidos a nivel nacional y cuál es la frase que dice todo el mundo, bueno, perdemos acá, nos rajan de la casa de, te raja tu esposo, bueno, vamos corriendo a la casa de mamá, en este caso, cuál sería la casa de mamá para el kirchnerismo o la provincia de Buenos Aires. Se meten todos en la matanza ahora. Exactamente, bueno, ha ocurrido, viste que hubo dirigentes nacionales como Débora Giorgi, el mismo Feletti, que fueron funcionarios municipales, claro, que sonaba rarísimo, bueno, pero en este caso a nivel nacional dicen, bueno, por lo menos mantengamos la provincia de Buenos Aires, por eso la caída en las encuestas de Kicillof genera muchísima, pero muchísima preocupación y a mí me parece que tiene lógica, es muy raro escindir la provincia de Buenos Aires de lo que pasa a nivel nacional y si le va, y si el gobierno tiene una desaprobación tan grande a nivel nacional, uno se pregunta por qué Kicillof tendría una consideración mucho mejor. Así que, bueno, ahí tiene la ventaja el oficialismo, que no hay balotage, el que gana por más de un voto la elección general termina siendo el gobernador, con lo cual no hace falta juntar esos 50 puntos, bueno, 39 a 38 ganás, seguís siendo gobernador, pero hoy se genera muchas dudas, porque incluso vos lees oí las encuestas, ponele que Kicillof mira 30 puntos, el candidato a presidente del oficialismo mira 25, el que arrastra a leer las elecciones juntas es el candidato a presidente e históricamente no hay un corte de boleta tan grande, en algún momento se especuló, la gente la adora a Vidal pero no lo quiere a Macri, entonces va a haber un corte en provincia a favor de Vidal, en el 2019 hubo un corte de dos o tres puntos que no te termina definiendo la elección, por eso, sin candidato a presidente que traccione y con Kicillof que es sin dudas el mejor candidato hoy del frente de todos, cayendo, hay una preocupación muy grande en el oficialismo. Claro, y ahora te mentí porque te pido una respuesta más, ¿qué pasaría, ahora viene digamos la pelea interna entre, las PASO entre Bullrich y la RETA, ¿qué pasaría si Bullrich le gana a la RETA? Porque ahí la RETA lo tiene como, lo tiene a Santilli, pero Bullrich no es el candidato de Santilli, tiene otros. Bueno, ahí la gran duda es así como el PRO dijo que en la ciudad de Buenos Aires va a haber un solo candidato ¿qué pasa en provincia? Yo justo preguntaba esta semana y me decían que como viene hoy la mano parece muy difícil que haya un candidato común entre Bullrich y la RETA en la provincia de Buenos Aires, ahí el que más mide sin dudas es Diego Santilli que está apoyado por Horacio Rodríguez en la RETA, pero lo mismo, si no hay tanto corte de boleta, ¿qué pasa si a Bullrich le va mejor que a la RETA en la provincia de Buenos Aires? Y ahí, hoy Bullrich tiene a tres candidatos, Brindetti, Iguacel y Joaquín de la Torre, pero también está esperando qué pasa con Vidal y como se presume Vidal se baja, quedaría suelto Ritondo, que también es un potencial buen candidato a gobernador, la duda es si no puede terminar cerrando con Bullrich. Algunos piden que haya un solo candidato, que sea Santilli, hoy viene bastante complicado pero todavía falta, el cierre de listas es el 24. Bueno, pero pasó en las pasos anteriores estuvo Santilli con Manes, no hubo, no en las pasos, hubo una interna ahí, ¿no? Claro, en las pasos, sí, y le vino muy bien al espacio, en este caso, digamos, lo que no hay es del lado del radicalismo, parece muy difícil imponer un candidato a gobernador, en algún momento amagó tetas, sobre todo porque no tienen un candidato a presidente fuerte y es muy difícil colgar de abajo otro tipo de postulaciones. Y al Marplatense todavía no le da, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿A Montenegro? Ah, no, 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 pegó algunos afiches ahí incluso en la ciudad de Buenos Aires, pero viste que la política se mueve por mucho microclima y no, no, no por hablar más de, de, de Maxi, Abad, digo, hay, hay dirigentes, uy, uno podría decir por huevo de Pedro a nivel nacional, hay mucha cosa de microclima, de gente, de, de, de gente valorable, incluso que en la, que en la, puede ser una buena gestión, pero vos te asomas a la calle y, y no te digo gente desinformada sin el primario completo, gente informada y no la conoce, es el caso de, de, de Abad. Claro. Eduardo, querido, te mando un abrazo fuerte y te agradezco como siempre la atención. Dale, Maco, te mando un abrazo, chau. Chau, gracias. Eduardo Paladini de Clarín hablando con nosotros sobre política, sobre encuestas. Ya volvemos.